¡Supongo, tranquilo! Acabo de bajar el escenar que quería. Ya vamos a escenar el video en unos momentos más. Y sí, ya se va a pasar. ¿De qué se va a tratar el video? Usted sí sabe. Ok, no se va a tratar de ver, se va a tratar de guerra y ahorita lo van a ver ustedes. La Radio 2015 son presentados por Metroficie.